Si, cierto. Watson, al final de esta carretera cuando tengas visual para, se pararán todos los vehículos. Bajamos el perímetro. Vale, me informan de que han abatido algo nuestro. Si se ve por ahí... Creo que va a ser un jeep. Seguir, casa por casa, vamos. Adelante. Vamos, señores. Estoy saltando con Watson. Y al loro por si hay que sacar tubo. Excepto la sección AT, que se quede más pendiente a la izquierda y Watson más pendiente a la derecha. Procedido. Hay un gran salto ahora, eh. Escucho disparos en la siguiente sección. MG en la carretera por la izquierda. Watson. Dígame. ¿Qué? Ya andan otros a Meruga. Ya andan otros a Meruga. Watson, cuando puedas saltar por la derecha hacia el muro blanco. No llegas a cruzar el hueco, pero asegura para que salte el equipo. Hola. Un disparo de tanque. Un disparo de tanque. ¿Has escuchado disparos de tanque? Un disparo de tanque. Un disparo de tanque. Y fue. Una para acá y... Informa del cabo Walker de que posible tanque parte izquierda. Vale Walker, salta Salta por aquí hasta la Casa Blanca Y al logro con la izquierda por si hay tanque Watson, ¿dónde están los enemigos? Esta Casa Blanca, estamos nosotros en otra posición En el muro, a mi derecha tengo una Casa Blanca Cuidado con esa Casa Blanca Es de la derecha, avanzando ¿Tenéis vosotros la entrada? Mira a ver si la entrada está por ese lado Está por el lado izquierdo la entrada de la Casa Blanca Vale, pues Watson, coge dos y asalta ¿Eso ha sido una granada? Parece que sí, sí, sí Vale, veo un muerto ahí ¡Eh! Veo un cañón Asómate aquí, ven, ven Asome un cañón, eh La Casa de la izquierda del hueco también hay gente Cuidado En esta casa de la izquierda siguiente también hay alguien Vale, da la presencia, eh Pensá que estamos ¿Vale? Que estoy por la línea de la izquierda ¡Vehiculos, eh! ¡Vehiculos, eh! ¡Múltiples vehículos! ¡Vehiculos, eh! ¡Vehiculos, eh! Ese vehículo no sé cuál es, eh ¡Cuál loro! ¡Kowalski! Kowalski, ¿qué ves? Se ve un buen amigo a la derecha, Kowalski con él Destruido Escucho otro vehículo más Y un médico fuera Kowalski, a dos hombres que tenga cerca, dale que avancen y rusen esa casa siguiente A la que tú estás Watsons, que los tuyos abran a esa casa naranja Y que aseguren ahí ¿No han destruido el tanque? Genial Vale, avanzamos Avanza Kowalski Rayo, rayo, rayo Vale, pasa Kowalski, ¿qué ves? Veo nuestro tanque Pero no veo el enemigo Vale, vale, tenemos pantera, pantera, pantera Pantera, parte izquierda Walker, pantera pasada a esa casa ¿Puedes asaltarla? Sí, prosigue, ve informándome Tenemos un panzer en la parte izquierda, en la calle Se mueve, sigue moviéndose No sé dónde está, eh Veo, veo algo, veo un vehículo Sí, lo veo, lo veo, es un panzer Espera, espera, espera Estamos copados ahora mismo, eh Curaros El semioruga se ha bajado, el tío del semioruga ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Ni que te en la pierna, eh Ponte tú no con el pecho Wasson, estamos copados Tenéis que avanzar No, ¿qué pollas? Tenemos intercambio de disparos No sabemos lo que está pasando Wasson, informa Estamos nosotros, nuestro semioruga Y estamos recibiendo fuego Vale Métete, métete, métete Watson, informa Estamos limpiando, estamos limpiando las casas ¿Tienes alguna baja? Capitivo, todavía no No tenemos baja Vale, vale, vale La cabeza, la cabeza, la cabeza ¿Qué es eso que suena? Es el pantera No te levantes, no te levantes Muerto, muerto Véndate Te cargo Watson Dime si escuchas una explosión ¿A cuánto te queda, vale? De acuerdo Eh, la tengo La tengo por mi izquierda Un poquito adelante Vale, pues nosotros estamos Paralelos a la izquierda De esa explosión De acuerdo ¿Qué es eso? ¿La has visto? Sí, sí, sí Al fondo, al fondo Impactado No dispare, no dispare No dispare ¿Veo atrás? Espérate, espérate Tenemos un semiruga adelante Que estamos intentando abatir Vale, curate Intento darle con el frag Tengo visual con vosotros Te veo Coño, Walker Avisa que me has peinado, eh Ha pasado cerca Vale, están paralelo Están paralelo a nosotros Paso Sí, los veo Dale, avanza Coati ¡Sargento! ¡Oh! Y Capitán Cabos Sargentos Aquí Sargento ¿Me reciben? ¡Sargento! ¡Miles! Sí Me acaban de ir Me he levantado Tenemos un vehículo blindado ¿Qué es eso? Eso es un Panzer II Creo que ha salido Walker A explotarlo Y ha petado ¿Dónde está Walker? No, no, Walker no está Ha disparado A unos dos metros Del Panzer Vale ¿Wasson, me recibes? Afirmativo, le recibo Dígame Hay algo que nos dispara No sé si lo ves Sí, es un vehículo No, no, no Es un CAR 98 Es lo que escucho No, no Esta casa está limpia, eh ¿Esta? Sí Pues yo escucho un CAR cerca, eh Está Pero está por la siguiente casa Por la calle Vale, escúchame El cabo Mira a ver si tiene Si tiene Pepo Si lo necesitas Corre Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale, Watson ¿Ves opción de avanzar Aunque sea una casa? Watson Vamos a avanzar una casa Vamos por aquí Que están avanzando Bueno, van a avanzar Tiene que estar en esta casa Según te, eh Están andando ahí No veo nada aquí, eh Estamos avanzando, Watson Lo escucho por aquí Lo veo Dos fuera Vamos a saltar otra casa Que está para de lo a la vuestra Recibido Hemos abatido dos Y ahora intentaremos Limpiar esta casa Relámpago Relámpago Hay que saltar esta casa Walker Vale Y cuidado con esa casa de madera Aquí, aquí, aquí está la entrada Estamos en la casa derrumbada Vale, entro Que me veis Estoy en la casa derrumbada Estamos asaltando una casa Limpia Sí, estamos paralelo a vosotros Estamos en la casa blanca A la vuestra izquierda Vale, nosotros también Estamos en la casa bajita Entramos ¿Tenéis visual de ese tanque? Negativo No tengo visual del carro Uff ¿Y ese tiro? Tenemos el vehículo delante Estamos a la altura del nivel Del semioruga enemigo Que hay en medio de la calle Cruzado ¿En la calle o en un jardín? Repite En un jardín El del jardín está fuera Lo hemos abatido Y nosotros estamos en esa casa Donde está apuntando el morro del semioruga Vale, nosotros Hacia donde está apuntando La trasera Vamos a avanzar una casa Por la izquierda ¿De acuerdo? Si ves el tanque me avisa Es que movemos Que ha explotado Vamos, Carl Y esa explosión Cuidado, cuidado Hay un artefacto en la carretera Entro Hemos abatido un oficial En el paralelo A la tuya Vale En el paralelo En el paralelo Son los nuestros Está sangrando Kowalski Te vendo Te vendo Vale, ya está Si, si, avanza Nosotros vamos a avanzar Por la izquierda Porque estamos Infantería No te levantes No te levantes No te levantes RECARGANDO Vale, ya está, hay que avanzar, buscad cobertura, vamos Sí, hostia, que puto susto me ha dado eso Vale What's on, situación Hostia, hostia Me ha pasado un AMG hacia la derecha Vale, avanzamos, hay que avanzar, eh Kowalski Vamos Escucho el AMG, ¿qué dices? La AMG está en la carretera No está, nos tiene bajo fuego Vale, vale, recibí Yo también ¿Ese tanquita es el que dices que acaba de morir? La gente está bloqueado Ya puta, que susto me ha dado Hostia, pantera, pantera, pantera Tenemos el pantera en la parte izquierda, eh Watson Dígame Situación Tengo una puerta abierta aquí, eh Nosotros he encontrado una casa grande, salimos por ahí por esta casa, a ver si podemos salir Kowalski, mira a ver Walker, mira a ver este arco que hay aquí Uff, infantería adelante Walker, en esa calle, eh Watson, me ha parecido escuchar a Carter Eh, sí, estamos aquí nosotros en una casa de madera Eh, vale, creo que estamos aquí Cuidado, 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 en esta calle, en esta calle es infantería, eh Vale, 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 avanzaremos por la izquierda Hay que volver para atrás, eh Kowalski, cuidado que aquí había infantería, eh Sí, 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 sí Vale, un oficial fuera Cuidado Que alguien vende a Kowalski Vale Tira un humo para saltar, vale Vale Salta Salta acá, Harley, Carter Aseguráis las esquinas Y vamos enviando binomios, vale Vale, vale Vale, salta Salta Vale, salta tú Saltar los cabos Saltar los cabos Y ahora voy Venga Vale Llega, cuidado si estés disparando hacia atrás, eh Que acabamos de recibir un disparo Vale, salto, ¿listo? Vamos Corre, corre ¡Rayo, entra! Hostia, Carter, Carter, Carter Carter ha caído, eh ¿Y este es Kowalski? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh! Me acabo de dar, eh ¡Métele, métele, métele, métele! Hay que meter dentro a esta gente Watson, cúbrete Ocupad de los heridos Ahora no ocuparemos De ese hijo de puta ¡Pollas! ¡A Kowalski! ¡Kowalski está ahí A la derecha del alemán! Vale, estoy Carter Voy a buscar un médico ¡Hostias! Ahí dentro Hostia puta Joder, no tengo ventana para allá Joder, muerto Joder, puta Intentando vendarme Que no me para de sangrar El tiro del No, he estado buscando y no No, no, no He estado mirando Bueno, por lo menos allí no sé Aquí no Ni arriba Bueno, trueno Ahora enviamos a un médico Centrado en el ataque 5, 5 ¿Cómo veis? De munición Estoy en el semioruga Si queréis que... Vale, avanza por el semioruga Por la carretera izquierda Tenéis uno Tenéis uno Tenéis un alemán fuera Creo que ha batido Hostia, hostias Cruzo, 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 cruzo Hijo de puta Hay algo que... Hay algo que... Que da al cruzar, eh Me escucha... Un segundo Cuidad el semioruga, eh Cuando llegues hasta nosotros Cuidad porque a este cruce Algo dispara Y no sé si habrá algún Panzer Red ¿Eh? 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 Cuidad este cruce, eh? Cuidad el cruce de esta puerta No está corriendo, eh Está corriendo, eh Está limpio, está limpio Está limpio Vale, chequear por las ventanas ¿Y dónde cojones está el tanque, tío? Watson, apaga y vente ¿Qué? Está ahí, está ahí Que se asome lo va a ver ¿Está cerca? Sí, está al lado Oh puta Hay que darle la vuelta, eh Para que se baje, pero... No, no, no Eh ¿Qué ha sido eso? No sé, un tirador Ya vale ¡Hula! ¿Estáis bien? Sí ¿Algo? Harley Harley Carter, ¿estáis? Sí, sí, sí ¿Estáis bien? Alemán Alemán En la casa de... Sí, 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 sí Lo he visto, lo he visto No sabemos si está activo No, no sabemos Le podéis parar, pero se va a empezar a mover El alemán este que no estaba tapando por culo está eliminado, eh Cuidao, que hay mil en la carretera, eh Si cruzamos lo que sea, eh Tengo... Vale Vamos a entrar ahora por aquí Retrocedemos y entramos por la derecha Está activo, ¿no? Vale, vale, Kovaki, no te la juegues Que eres anti-tanque Vamos por aquí Vale, entro Está... ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau! ¿Eso ha sido por detrás? No, yo creo que fue por delante Creo que ha sido delante, eh No, no, no La, la, la... La ametralladora La ametralladora sí ha sido por delante Creo que era la del tanque, eh Pues sí, eh ¿Te la juegas? Sí Venga Algo le ha disparado también de la derecha Sí ¡Walker! Ven, llévate, llévate Harley Dale, ven conmigo Pantera fuera, pantera fuera Repite, repite, Watson Voy a saltar una casa blanca Con el tejado marrón Que está enfrente de dos casas de color naranja ¿Habéis revisado vuestra propia casa? Eh... Aquí en este lado está todo limpio ¿Quién está chillando? No sé, escucho gritar también, eh Vale, eh... Va Venga, move Yo no paro, yo también A mi derecha, tío O sea, por el patio interior este, no sé Yo escucho a alguien gritar, pero desesperadamente De lejos Vale Hay que buscar casa por casa Para ver qué ocurre Y por qué estamos Todavía así, eh Relámpago Vale, estoy con Gordon Vale Vamos por aquí, seguimos Hay que mirar la parte derecha Que le hemos abandonado antes, eh Escucho vehículo Gordon, Gordon Aquí, mira a ver, Watson Y revísalo Y revisa a ver ¿Estás bien? Negativo, me ha roto un brazo Me estoy vendando ¿Qué es eso? Tengo una MG en una casa ahí al fondo Me parece escuchar un vehículo ¡Eh! Coño, eso era un... ¿Qué es? Un cube ¡Vehículo para la derecha! Creo que es un cube, eh Bueno, no lo sé Sé que he dado algo Ha salto sangre Hace trincheras Si vamos a estar aquí Dos voluntarios que saltan a la Casa Blanca Están enfrente Vale, quita Lo veo ¿Le has dado tú, Carter? Vale, creo que está batido el AMG ¿Te has visto? ¿Te has visto? Sí, 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 sí Debajo del campanario En 300 desde mi posición Hay bastante movimiento de infantería No veo nada Solo veo árboles ¡Walker! Coge a Carter Además y que salten a la naranja Esta de enfrente ¿A la naranja? ¡Carter! Por aquí estoy haciendo baja Vale, vale, vale ¿Quién es? ¿Por aquí? Cuidado con el salto Que he visto He visto trazadora Escucho motor Civil Cooper por detrás Cooper por detrás Por la carretera Por la parte izquierda ¡Watson! Salta Salta la naranja Con Harley ¿Necesitas ir a baja? Salto ¿Qué pasa? ¿Watson estáis todos? ¿Estáis Harley y tú? Harley, ¿estás conmigo? ¡Kübelwagen! ¡Kübelwagen ha pasado, eh! ¿Dispara sobre nosotros? Por favor, quitaos ese puto Kubel ya No, no, es un camión Es un camión ¡Dónde estábamos, dónde estábamos! ¡Lo veo! ¡Está metido! ¡Detrás de la casa! ¡Hagio de puta! ¡Ves la AMG, eh! ¿Lo ves tú? ¡Métele! ¡Métele un tiro! ¡Métele! ¡Métele un pepazo! Me quito detrás tuya No sé nada de Watson ¿Carter? ¡Hostia! ¡Gordon! 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 ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué ha sido eso? ¡Gordon! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Estabilizad! ¡Estabilizad! Ponerle descompetivos en el pecho Sí, 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 al pecho todo el tiempo Si era una mina, quizás elástico es mejor Mirad si no funciona Nosotros no estamos ahora para sacarnos una carrera ¿Eh? No sé de dónde dispara ¡Jobarki! ¡Walker, cárgatelo! Vale, vale, vale Vale, está estable Lo voy a mover, lo voy a mover Espera, coge el otro, el otro Coge el otro Sí, sí, es chico Estuve probándole la mano, ¿sabes? ¿El de los cohetes quién es? ¿El sumo será o Kowalski o Walker? No, creo que es Walker, ¿eh? Porque Kowalski estaba aquí al lado cavando una trinchera, ¿eh? ¡Uf! Vale, voy a dirigirme hacia el oeste Para la carretera Cuidado con las minas, ¿eh? Cuidado con las minas Sí, revisar minas ¿Qué pasó, tío? ¿Qué ha ganado? ¿Qué mierda? No lo sabemos ¿Qué ha ganado explotó? Posiblemente una mina ¡Uf! Bueno, vienen a recogernos ¿Y eso? ¡Gracias! ¿Estamos en falta a alguien? Hay civiles, voy a por ellos ¿Usted, señor, qué pasa? ¿Que se saben los caminos diferentes o qué? ¿Por aquí no es por donde hemos comenzado la misión? Haciéndome caso ¿Si es que por aquí se llega antes a la base?